Sí se vendió, se hizo 10.200 pesos más o menos lo que se hizo, el total que ahí está todo. Y bueno, una parte se ha utilizado por pagar el albañil del salóncito que nos han prestado por dos años. Y bueno, pero tenemos que hacerle unas mejoras, así que de albañil solo se gastó 6.000 pesos. Y bueno, se compró otro poquito de material y lo otro es para los útiles, y lo que alcanzó para los útiles y lo otro, plata restante. Aproximadamente con estos útiles, ¿cuántos chicos son los que se benefician? Más o menos alrededor de 180 chicos. Pero le está faltando un poco de plasticola, si hay alguien que quiera donar plasticola, papel glacé, papel de forra. Y si alguien tiene carpetas que no las utilicen, los pueden hacer llegar, con eso nosotros las forramos y para entregárselo a los chicos. Alida, aparte de que la comunidad en general te ayudó, hay negocios que han colaborado. Sí, la Nina Drueta, Artística del Ángel, y las chicas que van a taller, juntaron también y me donaron. Bien. ¿Cuándo sería la entrega de estos útiles? El jueves, a partir de las 19, si vamos a tener la luz, creo que ya sí vamos a tener la luz, que la cooperativa también va a colocar la luz. El jueves, a partir de las 19 y 30, allá en el salón, en la calle Villagrano, al 1600, porque también van a venir los chicos del Sindicato Lujo y Fuerza de Córdoba. Bien. ¿El sindicato también colaboró? Sí, el sindicato ayer me trajo lo que, porque ellos me hacen las compras en el auditor, y me trajeron también la pintura, la pintura, sí, eso fue donada, que me la trajeron. Y bueno, y estábamos viendo que les hacía falta las rejas, y me pidieron presupuesto para hacerlos poner las rejas en las ventanas y en la puerta, allá en el salón, porque si no, no nos van a dejar nada. Bien. ¿Y se está brindando actualmente la copa de leche? No, la copa de leche es partida ahora de marzo. Creo que la cooperativa va a seguir apoyando, como viene todos estos años. Y bueno, y este año nosotros cumplimos el 13 de mayo, 15 años. Estoy cumpliendo el 13 de mayo. Así que bueno, seguramente en esa fecha, no un festejo, sino, bueno, algo distinto para el grupo. Sí, va a ser algo distinto. Ayer estuvimos hablando con la gente del sindicato, vamos a ver si organizamos un locro para juntar todos los chicos, como se hizo para el día del niño un día. Así que vamos a ver si lo juntamos todo para hacer un locro para los chicos y la familia. Bien, bien. Bueno, Alida, a seguir trabajando en este comienzo del 2016 para entregar los útiles a los chicos para el comienzo de las clases. Sí, vamos a seguir. Y bueno, están los talleres, que también ya los voy a avisar para la fecha de los talleres. ¿No ha comenzado ninguno hasta el momento? No, todavía no. Ya tengo gente inscrita. Y bueno, y se va a realizar. También quiero ver, porque el chico Candioto, el que está encargado en Saloncita y en San José Obrero, creo que es él, me estuvo hablando a ver si podemos hacer todo en conjunto, de armar los talleres ahí. Vamos a ver qué es lo que nos reunimos a hablar. Bien. Y también recordemos que este año vas a trabajar con la gente, manos a la obra. También con la gente, manos a la obra, para el tema de edición. Y bueno, vamos a ver todo lo que podamos más hacer para el bien de los chicos y de la gente, para ver qué se puede hacer.